Hola, mi querida estudiante, espero que se encuentren muy bien. Esta semana trabajaremos en la asignatura de Ciencias Naturales y Artes Visuales. Nos vemos en la retroalimentación. ¿Qué es el aparato de locomotor? Las personas realizamos muchos movimientos diferentes, como levantar un brazo, girar la cabeza y desplazarnos de un lugar a otro. Muchos órganos del interior de nuestro cuerpo también se mueven, como el corazón, que late para impulsar la sangre. Para realizar algunos movimientos, solo usamos una parte del cuerpo. Por ejemplo, para parpadear, solo movemos los párpados. Otros movimientos los hacemos con todo el cuerpo. Para movernos y desplazarnos, utilizamos los huesos y los músculos. Los huesos son duros y rígidos y están unidos unos a otros. Para que podamos hacer movimientos, es necesario que algunas uniones entre los huesos sean móviles. Estas uniones se llaman articulaciones. Los músculos son blandos y flexibles. Algunos músculos están unidos a huesos y tiran de ellos para que podamos movernos y desplazarnos. Todo esto te lo cuento porque debes saber que el esqueleto y la musculatura forman el aparato locomotor. Los huesos y los músculos trabajan como la locomotora de un tren tirando del resto del cuerpo para que podamos hacer movimientos y desplazarnos. En este vídeo vamos a aprender qué es el esqueleto. ¿Cuáles son las funciones del esqueleto? El esqueleto es el conjunto de todos los huesos del cuerpo humano. Las funciones del esqueleto son las siguientes. Sostener y dar forma al cuerpo. Y proteger los órganos internos como el cerebro y el corazón. Algunos huesos realizan estas dos funciones a la vez. Por ejemplo, el cráneo da forma a la cabeza y protege al cerebro. ¿Cuáles son los componentes del esqueleto? Los componentes del esqueleto son los huesos y los cartílagos. Algunos huesos del cuerpo humano son Los huesos de la cabeza El parietal El frontal El temporal Y la mandíbula Los huesos del tronco Las vértebras que forman la columna vertebral El homóplato La clavícula El esternón Las costillas Y la pelvis Y los huesos de las extremidades El húmero El radio El cúbito Y las falanges de las manos en los brazos Femur Tibia Peroné Rótula Y falanges de los pies en las piernas Los cartílagos son más blandos que los huesos Y son flexibles y resistentes Los cartílagos se encuentran, por ejemplo, en los extremos de los huesos largos, en las costillas y en la nariz ¿Qué son las articulaciones? Una articulación es la unión entre dos huesos Hay articulaciones fijas y articulaciones móviles Las articulaciones fijas, como las uniones de los huesos del cráneo, no dejan que se muevan los huesos que los forman Las articulaciones móviles, como el codo, permiten que se muevan los huesos que lo forman Y las articulaciones móviles, como las uniones de los huesos